Una vez más la familia del físico, culturismo y fitness se dan cita, ya estamos aquí con el máximo programa de físico, culturismo y fitness, saludamos con nuestro principal, el es Rainer Ortiz, buen día, que gusto. Ismael, buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Fuerza y Figura Extrema, tenemos entrevistas en vivo, desde luego Joani Roura, un atleta empermido del Bicicross, hoy en día incursionando ya en las competencias y visitando la plataforma, y también vamos a tener a uno de los campeones de nuestra provincia y de nuestro cantón, como es el caso de Daniel Espinosa, Ismael. Así es, todo esto con el objetivo de motivarnos a hacer actividad física como un estilo de vida, y claro, enfocándonos un poquito específicamente en lo que tiene que ver con el físico, culturismo, y podemos darnos cuenta que da excelentes resultados. Físico, culturismo, tenemos la competencia local el 2 de abril, y una semana anterior a esto, el evento clasificatorio de Powerlifting, y de esta manera, amigas y amigos, iniciamos aquí, Fuerza y Figura Extrema. Fuerza y Figura Extrema A continuación aquí en Fuerza y Figura Extrema vamos con las noticias más destacadas de la semana, segmento presentado por las mejores camionetas que ya están en el Ecuador, me refiero a One High, a Diesel y Gasolina, recuerde visitar su página web, entérese y pida también una prueba de manejo. Vamos entonces ya con la información. La Confederación Sudamericana de Fisicoculturismo y Fiendes confirmó lugares y fechas para los 6 shows Elite Pro a realizarse en Sudamérica para este 2022, en el cual se entregarán 92 mil dólares en premios. Julio 2 al 4 se viene el campeonato Elite Pro Show Inter-Island. De igual manera, Elite Pro Show Central American and Caribbean, 27 de julio al 1 de agosto en Barbados. Agosto 6 al 7, Elite Pro Show Copa Tatus. México va a estar presente también en la Ciudad de México el 6 del 3 de septiembre al 4, Elite Pro Show. Elite Pro Show South America a realizarse el 20 de octubre del 7 al 9. Siguiente campeonato y cerrando de esta manera con Elite Pro Show Santo Domingo Open de octubre 16 al 17 en República Dominicana. La Federación Ecuatoriana de Fisicoculturismo y Potencia rindió un reconocimiento a los atletas élite de nuestro país en gratitud al esfuerzo, constancia y disciplina, ya que ellos se consagraron medallistas mundiales sudamericanos en distintos eventos organizados por la IFBB y la IPF. Fisicoculturismo y levantamiento de potencia presentes, Ecuador dando pasos contundentes y teniendo presencia en los campeonatos sudamericanos. Y también permítame destacar la presencia y la participación destacada de un fisicoculturista a su año. Estamos hablando de Pablo Jarrín ocupando el primer lugar en su categoría del podio en el campeonato sudamericano. Nos sentimos muy a gusto entonces al saber esta información y claro, hay que reconocer el esfuerzo sabiendo que físico, culturismo y fitness, aparte de físico, también tiene que ver un esfuerzo económico importante. Y esperamos pues que en este año la provincia de la SUAE también destaque su presentación y su participación en los campeonatos nacionales y desde luego poder conformar la selección para poder representar a nuestro país. Aprovechemos el instante para invitarles a prepararse a un campeonato que ya se viene en la ciudad de Cuenca y nos estamos refiriendo a Missy Minster Cuenca 2022. El 2 de abril va a ser el pesaje a las 9 horas en la mañana y a partir de las 15 horas la gran final. Y recuerden también que el 26 de marzo en la provincia de la SUAE, Cantón, Gualaseo, ya está listo el escenario para el campeonato de Powerlifting. Campeonato de carácter selectivo. Llegamos a ustedes gracias a las negras, a las Mastercraft. Para autos, camiones, camionetas 4x4 tienen que estar enllantados con una llanta segura de larga vida Mastercraft con tecnología norteamericana. Saludamos a quienes se van sumando a ser parte de la fina audiencia de este programa Fuerza y Fibura Extrema. Rainer, nos sentimos muy a gusto porque a nivel nacional hay muy buena recepción de nuestro programa y sobre todo la decisión de incorporarse a este estilo de vida. Y les invitamos a que nos sigan, Fuerza y Fibura Extrema, nuestra fanpage y también ubíquenos en YouTube como en Instagram. Usted digite FFXTV e inmediatamente pasa a ser parte de esta gran familia. El físico-culturismo tiene su historia, pero quizá una de las imágenes más vendidas en este aspecto es del famoso gobernador y actor de películas, refiriéndonos a Arnus Sosnerga. Definitivamente dio un paso contundente viniendo de un país europeo y puso de moda el físico-culturismo en toda América. Una vez que se retira de esta línea de competencia, no deja de lado la posibilidad de motivar a nuevas generaciones. Y surge un campeonato que prácticamente ha llegado a todo el mundo, nos referimos al Arnold Classic. Y ahora nos vamos a enfocar específicamente en uno de los escenarios que ya se ha convertido en tradición de los Estados Unidos. Y de esta manera, Arnold Classic se vivió en Columbus, Ohio. A continuación vamos a hacer un resumen y lo vamos a dividir en dos partes, Rainer, porque es emocionante ver... Increíble. A las personas que llegan a la parte final, es decir, a los que ocupan los primeros lugares en las distintas modalidades. La trigésima edición Arnold Sport Festival se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores concursos deportivos del planeta. Estuvo programado del 3 al 6 de marzo en Columbus, Ohio. El ganador de cada división de culturismo obtiene la calificación directa para el Olimpia 2022 que está programado para el 16 hasta el 18 de diciembre en Las Vegas, Nevada. En la modalidad culturismo, Brandon Curry ganó la división abierta masculina. Obtuvo un mano a mano con William Bonnack. Pero no fue suficiente para evitar que el ganador de Mr. Olimpia 2019 conquistara el trono del Arnold Classic 2022 llevándose 200.000 dólares. El premio Franco Columbo, el más musculoso, se lo llevó William Bonnack, 10.000 dólares. Premio Ed Connery a la mejor pose, Brandon Curry, 10.000 dólares. Classic Physique se ha convertido en poco tiempo en una de las divisiones del culturismo más popular. Terrence Ruffian ganó su segundo título consecutivo llevándose 60.000 dólares. Erin Bach y Emmanuel Hunter fueron los principales candidatos para el título de Men's Physique tan pronto como se subieron al escenario. Si bien fue una batalla reñida, Banks finalmente se llevó a casa el título. Fue su condición, la simetría y la presencia escénica de Banks lo que le robó el espectáculo. En la división bikini, Laura Line Chapodos ganó su primer Arnold Classic, aportó su forma y acondicionamiento. Había mejorado significativamente su físico desde el Olimpia 2021 y este le permitió llevarse el título a casa y un premio de 10.000 dólares. Wellness Internacional hizo su debut en esta edición del Arnold Classic. Gracias al volumen de su cuerpo inferior y la separación muscular, Isabel Nones se destacó desde el momento en que pisó el escenario. El segundo lugar de Angela Borges fue una sorpresa para muchos fanáticos que esperaban que se llevara a casa el oro y los 7.000 dólares. Sunny Andrews escaló en la fina de Wellness para reclamar un primer lugar en el podio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quise buscar nuevas metas. Entonces me dediqué al gimnasio. Encontré un luchador increíble que me motivó. Me dijo, oye, pucha, tienes ya el prototipo de deportista. Metámonos en esto. Y me metí el bichito de tratar de lograr nuevos objetivos. Bueno, ya participaste en un campeonato local aquí en la ciudad de Cuenca, denominado Mr. Atenas. Y te fue muy bien. Para primera ocasión, para primera vez en la plataforma, te fue muy bien. Segundo lugar. Sí, exactamente. Fue la primera vez que he participado. Tuve un proceso totalmente natural con Daniel Espinosa. Me encantó el proceso que llevamos. Entonces me quedé picado por haber tenido el segundo. Soy súper competitivo. Entonces espero... Bueno, y hoy en día, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu próxima competencia? Sé que te estás preparando. Me corriges si estoy equivocado. Para el campeonato Miss y Mr. Cuenca aquí en nuestro retón. Sí, estamos tratando de llevar un proceso olímpico, como te comenté. Ese es el objetivo. Claro, es uno de los objetivos del año. De ahí también sería el Mr. Ecuador, novatos. Sería el objetivo principal. Pero sí, hacemos una parada en lo que es el Mr. Cuenca. Todos los atletas siempre tienen su día predilecto de entrenamiento. Es decir, hoy me toca espalda, hoy me toca la parte inferior. Esa es mi parte predilecta y voy a darle con todo. Sí. ¿Y la tuya? La de piernas. ¿Piernas? Me encanta. Me encanta. Como ya tengo la costumbre por el tema de la bicicleta, cuando me toca piernas, me disfruto también. En cuanto a lo que es ya la competencia, ¿estamos listos ya para el Mr. Cuenca? Estamos en proceso, sí. Sí estamos en proceso. Estamos ya comenzando el tema de lo que es el secado. Recién comenzamos. Estábamos en etapa de volumen. Entonces, en este rato comenzamos ya a bajar lo que son carbohidratos. Perfecto, perfecto. Giovanni, cuéntanos, en cuanto a lo que es ya las competencias de bicicleta, ¿cómo quedó? ¿Está en stand-by, sigues entrenando, sigues practicando? No, la verdad yo desde que dejé el C-Cross me retié, tuve varias lesiones a carapas, que luego me... que ya con el paso del tiempo se reflejaron más. Bueno, y este momento, ¿cómo te encuentras desarrollando tu rutina al día a día? Bastante bien, yo estoy entrenando doble jornada, entreno en la madrugada, hago cardio en ayunas por general. ¿Qué tipo de cardio practicas? Yo hago lo que es, salgo a trotar, también hago bastante lo que es un spinning en el mismo gimnasio. Y en la noche, después del trabajo, me regreso al gimnasio a hacer la rutina de peces. Amigas y amigos, nada más que acabamos de escucharle a Giovanni Roura, un atleta empedernido, hoy en día dedicado ya a la plataforma del físico-culturismo. ¿Algún mensaje a nuestros amigos, Giovanni? Que se dediquen, que todo lo que quieren lograr se logra con perseverancia y esfuerzo, entonces. Todo lo que se propongan nos van a cumplir si es que se dediquen. Giovanni Roura con nosotros, amigas y amigos, no se vayan porque regresamos con más de Fuerza y Figura Extrema. Tan fuerte que no hay camino difícil, y tan cómoda como una SUV. Es la camioneta One High, con la más alta tecnología y el mejor respaldo. Doble cabina, motor 2.4 y 2.5 turbo, frenos ABS y EPD. Llega al Ecuador rodando fuerte. Importada y distribuida por Automotores El Camer. Avenida de las Américas y Turuaico. The One High ya es de la familia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y desde luego bajo costo. Vamos inmediatamente con más de Arno Classic. Nos quedamos picados. Un campeonato que engloba lo mejor del físico-culturismo luego del Mister Olimpia. Ha habido muchos comentarios a favor y en contra de quién se llevó la corona máxima. Sin embargo, cuando hay un panel de jueces calificado, bueno, cuando hay un panel de jueces, la decisión está tomada y nadie lo mueve. Bueno, no son ni dos, ni tres, ni siete, ni nueve jueces que están a cargo de esta ardua tarea. Así es que Brandon Curry se coronó como el campeón absoluto del Arno Classic 2022. Vamos con las imágenes. Prepárese, por favor, porque esto está de impacto. La división figura internacional regresó al Arno Classic 2022 después de haber sido eliminada en la edición 2021 debido a las restricciones por el COVID-19. Sidney Guilón, campeona de Arno Figure 2019 y ganadora por cinco veces figura olimpia, regresó después de una pausa de dos años. Guilón tuvo el control total del espectáculo en el momento en que subió al escenario y destronó a Natalia Soltero para ganar su segundo título Arno Classic y llevándose 16,000 dólares. La división fitness internacional probablemente tiene el sistema de volación más elaborado. No obstante, es una de las divisiones más entretenidas a seguir. La rutina de baile en solitario como el vestuario y la utilería agregan glamour al concurso. La ganadora del dos veces Arno Classic Fitness Internacional en el 2020 y 2021 y la campeona de Miss Fitness Olimpia del 2020, Missy Tuscott, fue la primera candidata para ganar en este 2022. Sin embargo, Ariel Cardi sorprendió a todos con su físico seco y duró en la ronda de evaluación previa y la rutina en solitario con el tema de Terminator. Ariel ganó su primer título de Arno Classic Fitness Internacional y obtuvo una clasificación automática para el Olimpia 2022 y, claro, 25,000 dólares en efectivo. La división Pro Witcher estuvo encabezada por Harold King Kong Kelly. Él es cuatro veces campeón desde el 2018 hasta el 2021 y cinco veces ganador del Arno Classic desde el 2016 hasta el 2020. Sin embargo, Gabriel Andrew no se quedó atrás y se enfrentó cara a cara con la leyenda de la silla de ruedas. Andrew dominó la división de silla de ruedas en el Arnold Classic en el momento en que subió al escenario y se convirtió en el primer culturista en silla de ruedas en derrotar a Harold King Kelly en un espectáculo profesional. Con su victoria, ahora se ha convertido en el retador número uno de King Kelly para el título del Olimpia 2022. Sin duda, el Arnold Sport Festival 2022 brindó un gran espectáculo. Presentó a más de 20,000 atletas de 80 países compitiendo en 60 espectáculos diferentes. Fue una a nivel mundial. Para Fuerza y Figura Extrema, Ismael del Rey. Entredador personal. Y preparándose nada más y nada menos para poder competir en el Mr. Ecuador Novatos. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo está, Raño? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y sí, estamos preparándonos este año. Realmente la meta es del Mr. Ecuador Novatos. El año pasado no pude por aobes motivos, pero este año es la meta principal. Bueno, ¿y cuál es la categoría en la que están emprendiendo para decir voy y gano? Múscula no eficiente. Múscula eficiente mismo. Sí, claro. Perfecto, Daniel. ¿Y a qué tiempo en competencias? Ya desde... O sea, comencé mi primera competencia fue a los 19 años realmente. En Quito, me preparé con Jorge Troya. De ahí viví en Estados Unidos tres años y regresando ya desde hace unos cinco años. O sea, cinco años, Daniel dijo, me quedé copicado, me dio ganas de ser de nuevo, subirme a la plataforma. Y desde ahí. Sí, sí, este año quiero dar todo realmente porque uno no sabe igual el futuro que va a pasar, pero este año estoy motivado. Igual con mi alumno Giovanni, vamos con todo. Un día común y corriente y normal de Donner Espinosa, ¿cómo comienza? Un día empieza cinco de la mañana todos los días. Cuando estoy en preparación, en fase media hora de tarde, en ayunas, ¿cómo? Mi primera clase empieza a seis de la mañana. De ahí doy cuatro clases en la mañana, regreso a mi domicilio, almuerzo y doy de cuatro a cinco clases más en la tarde hasta la noche. Termino y realizo mi entrenamiento y eso es mi día a día de lunes a viernes. Sábado y domingo tratar de compartir con la familia, hacer algo diferente, cine, pero siempre dentro de lo que es fitness. Cero alcohol, cero tabaco, cero drogas. Eso es lo más importante. Fiel seguidor de Fuerza Figuero Extrema, me imagino, porque nosotros, nuestro esogan de Fuerza Figuero Extrema, dile no a las drogas, no al alcohol, sea la vida, sí al deporte. ¿Cuánto tiempo ya de preparación para este próximo evento? Estamos en un proceso, estoy en un proceso de volumen todavía, dos semanas más y quiero hacer doce semanas de definición para la parada en julio y llegar en mi mejor condición para poder ir a el Ecuador Novato. Muchas personas dicen que dependen de los porcentajes de grasa corporal y suelen prepararse entre 17 y 20 semanas. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo pienso que sí. Por ejemplo, yo pasé de un metabolismo súper lento a un medio, no tengo un metabolismo rápido. Por ejemplo, tengo un atleta que es Giovanni que tiene muy buen físico, con él hemos trabajado naturalmente hasta ahora, o sea, realmente solo alimentación. Y hicimos en ocho semanas la última competencia. Este año estamos haciendo con mucho más tiempo. Entonces pienso que es dependiendo de la persona porque cada persona es de un mundo diferente. Así es, totalmente. Por eso es, cada dieta, cada entrenamiento tiene que ser personalizado para llegar a las metas plazadas. Como entrenador personal, a todas las mujeres, hombres que están en eso de que voy, no voy, pero es que me gusta a mí trotar y no sé si voy a un gimnasio, ¿qué les dirías? Yo les recomiendo si quieren bajar de peso, subir, definir todo, la musculación es lo más importante. Igual para cualquier tipo de deportes, ¿no? La musculación es la base, también pueden alternar con TRX, un ránito funcional que está comprobado científicamente que sirve. Entonces les recomiendo la musculación 100%. Les va a hacer que sean más fuertes, más veloces, más rápidos. Siempre con un profesional de la mano, ¿no? Es lo más recomendado. ¿Qué tiempo antes ya de la plataforma comienzas a ajustar? Yo al comienzo ajustaba creo que muy poco, no era mi error, pero pienso que necesito unas cuatro semanas yo para ajustar, seguir ajustando progresivamente para llegar bien. ¿Algún entrenador personal, Daniel? Sí, ya estoy tres años con tanque Tapia de aquí de Ecuador, de Guayaquil. ¿El mejor músculo a entrenar, Daniel? Pecho. Pecho, pectorales. Sí, pectorales. ¿Y las pantorrillas? Más difícil de crecer. ¿Y comparación al pecho? O sea, en relación a... ¿El gusto de poder realizar tres, cuatro ejercicios y me voy por más? No, pantorrillas no, pero sí, sí. ¿No es uno de los puntos fuertes? No, no es puntos fuertes. Pecho, y ahora estoy trabajando en mis piernas para en el futuro poder aspirar a cambiar de categoría. Porque es muy difícil, pienso que la simetría es lo más difícil que hay en este deporte. Bueno, es toda la verdad. Te queremos agradecer mucho, Daniel. Éxito siempre, por favor. Este es la casa de todos los atletas, no solamente de nuestro cantón, sino de todo el país. Fuerza de Figuero Extrema, te agradece millones por estar aquí presente. Gracias. Yo también agradezco. Agradezco a Fuerza de Figuero Extrema y agradezco que fomentan siempre el deporte y el deporte es vida y salud. Muchas gracias, Daniel. Y continuamos con más de nuestro programa. Fuerza de Figuero Extrema Tan fuerte que no hay camino difícil. Y tan cómoda como una SUV. Es la camioneta One High. Con la más alta tecnología y el mejor respaldo. Doble cabina. Motor 2.4 y 2.5 turbo. Frenos ABS y FT. Llega al Ecuador rodando fuerte. Importada y distribuida por Automotores El Camer. Avenida de las Américas y Turuaico. The One High ya es de la familia. El Camero Extrema. El Camero Extrema. Estamos llegando ya a la parte culminar de nuestro programa. Sigan antes recordarles, amigas y amigos, el campeonato selectivo de la provincia de la Azuay de Powerlifting, día sábado 26 de marzo, a realizarse en el Cantón Gualaseo, a 30 minutos de la capital Azuaya, Cuenca. También queremos recordarles que el próximo 2 de abril estaremos con el campeonato Miss y Mr. Cuenca 2022. Esto en el Teatro Casa de la Cultura. Hay que prepararse, todas las modalidades estarán abiertas, así que será un tiempo de fiesta y la posibilidad de celebrar las festividades de la ciudad de Cuenca de la mejor manera. Con salud y buenos físicos. Juntos estamos superando esta pandemia, Ismael. Así es que no deje de fortalecer su sistema inmunológico. Asista al gimnasio y haga deporte. Hora de despedirnos de mi voz. Así es, y no crea que por el hecho de ir al gimnasio usted tendrá que obligatoriamente participar. Para nada. Si usted va a la oficina, es una ama de casa, es un profesor, cualquiera sea su actividad, es necesario mover el cuerpo y poner en forma esa masa muscular, ¿no? Que es necesario que se mueva. Caso contrario, cuando lleguemos a una mayor edad vamos a estarnos lamentando. Así es, amigas y amigos, muchas gracias por habernos acompañado, Ismael. Gracias. Él es nuestro principal, Rainer Ortiz, en la producción general, Mauricio Sarmiento e Ismael de Rey. Bendiciones, una linda semana. Gracias.